En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neurología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Scorpio, bienvenido. Bueno, hombre de Scorpio, no hay buena noticia para ti en lo sentimental, porque tú en algún momento como que rompiste una relación. Preferiste tú al tener otro tipo de herida, de repente un poco más disipada, o simplemente querías gozar de tu soledad y tu tranquilidad, porque no tuviste una buena relación. Pero eso lo ha manejado tú, la otra parte como que no se quiere dar por enterada y ahí vienen los conflictos, ¿no? Hay reclamos y tú no quieres dar ningún tipo de satisfacción. La mujer de Scorpio en el amor. Está enamorada, feliz, radiante, linda noticia. Ella va a hacer muchas cosas por esta relación, sobre todo va a enmendar la plana con sus celos. Muy buena idea, mujer de Scorpio. En lo laboral, tengan cuidado, pueden tener problemas por un asunto de dinero, aunque esto se soluciona, pero el mal rato lo van a pasar. Están esperando noticias sobre un viaje. Este viaje será. Este viaje puede cambiar muchas cosas en vuestras vidas. No solamente en lo sentimental, obviamente también en lo laboral. Así que van a comenzar a partir de este viaje una nueva etapa. Totalmente diferente a todo lo que han vivido. Eso es bueno a veces, los cambios. Gracias Scorpio por acompañarme. Gracias. 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 Gracias.